A ver si tu, ah, no Yo necesito, necesito llegar al trabajo y el carro este no esta funcionando, mira, escucha eso Oye, pero que carro es este, un carro viejo o carro nuevo Viejo, los carros nuevos no suelen así No, para resolver esto tienes que cumplarte un carro nuevo Señor, usted me puede ayudar, usted es mecánico o usted es vendedor de carro Que pinta tu ahí Pero en la mente de quien cabe, que yo llame a un mecánico para que me arregle un carro Y en vez de ayudarme a arreglar el carro, me dice que me vaya a comprar un carro nuevo Entonces, tu no eres mecánico, deberías dedicarte más bien a vender carro, si o no O soy yo el que estoy equivocado, yo no entiendo, explícame a ver si yo puedo entender Tú me dices que tiene un carro viejo, ¿cómo puede vender un carro viejo? Man, manda Es como que yo vaya a un dealer y en vez de que el vendedor me trate de vender un carro nuevo No, no te compres el carro nuevo, mejor arregla el viejo Eso tiene sentido Pero si el truma no traes aquí, que ya te lo arregle, lo que va a tener que yo Escucha los sonidos que está haciendo la... ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema que tiene este carro? Escucha todos los sonidos que está haciendo Escucha eso, escucha ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando al carro? Bueno, eso me necesita un motor nuevo ¿Y cuánto cuesta eso? Ya estamos hablando, tú ves, ya me estás explicando, ya algo Estamos hablando español Bueno, eso depende del carro, como le quiere, si lo quiere usado el motor, lo quiere overjoleado, como lo quiere Yo quiero que ande, a mí que me importa el nombre que le vaya, yo lo que quiero es que ande, que funcione, que no suene así Yo no sé quién te dio mi número, pero mira, esa es la solución que tenemos Un motor como lo quiere, un nuevo usado Ahora escucha, ahora escúchame eso Ahora, mijo, escucha ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y cuál es el diferencia? Ah, ahora se... Está echando humo aquí Yo le eché gasolina y no sé qué p*** fue lo que pasó ¿Te vas a ayudar o no me vas a ayudar? Hace lo que quiera Ya me tiene cansado, está mi llamado aquí No me resuelve, no quiero hacer ningún ¿Pero por qué usted me habla así? A ver Me tiene más de media hora preguntándome qué tiene El carro viejo ese No, ahora es un crucero también Papo, te voy a decir que es una broma telefónica Tus compañeros del trabajo nos dieron el teléfono ¿Qué fue que nos dio? Ricardo, dice que es mecánico amigo tuyo Nos dio el teléfono para llamarte Cuídate mi hermano ¡Ay, qué clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es... D.J. Xtreme Sahuacera, Miami Beach, Alexana, Digitz, DUI, Caso Criminal, Alexana, Miami, llámame a mí Siempre act-activo, nunca inactivo Es Enrique Santos Natalí Rodríguez Ella no está buscando un novio Quiere salir a... Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mi bebé Good morning, Iri Hola Hola Hi Iri, eres Tiro Buenos días Buenos días Si nos acaba de sintonizar En tu corte Kathy dice que su esposo Carlos está saliendo mucho con su amigo recién divorciado Le molesta esta cuestión Lo acaba de confrontar aquí en el aire ¿Qué opinas, Iri? Bueno, yo le doy un consejo a Kathy Yo no dejo mi esposo ni por una chapeadora Mucho menos por un amigo Que se suba el tren Si él quiere consolar al amigo Pues que se busque una bebé Que el marido lo apague Y entonces nos vamos todos a consolar al amigo Cuando él vea que se está gastando un bruto consolando al amigo Va a dejar de consolarlo Pero yo no lo dejaría por un amigo, no ¿Cierto? Esta tendencia Las mujeres cuando se divorcian Casi siempre terminan con una mejor amiga Y hay, han habido casos Se ve mucho, con mucha frecuencia Que terminan juntándose las mejores amigas Y teniendo una relación amorosa ¿Las amigas? Las amigas Pasa con mucha frecuencia esta cuestión ¿En dónde? En el mundo entero Tú no has escuchado mujeres que han sido decepcionadas también por un hombre Después de una infidelidad o lo que sea Una mejor amiga se acerca para consolarla Y de repente ya se enamora Esa no es una amiga Las mujeres se enamoran y terminan viviendo una vida Un romance Un romance lésbico Esa es una lesbiana que se acerca a tu pareja Puede ser que pase también Puede ser que pase con este hombre Aunque sea camionero o cualquier cosa Aquí tenemos a Julio Julio llegó a enamorarse Julio el camionero Se enamoró de un mejor amigo después de divorciarse Julio Julio ¿Cómo fue ese romance con Roberto? Guau Oye Felicidades por el show Gracias Julio ¿Cómo estás? ¿Se ves camionero? Chumadere y te quiero Igualmente Cuéntanos ¿Cómo fue el romance con Roberto? Oye No, no Tranquila Tranquila Yo estoy definido No te preocupes Oye Mira Ahí lo que está pasando Yo lo que dijo La persona que aguanta Para mí es el tipo Lo que está cambiando De random Porque él se está consulando De un amigo Tú puedes consularlo un día Pero no Pero no Salirte de la noche Con un tipo ¿Tú sabes? No pues Julio Según tu Tu gaydar Está sonando Y tú piensas Que el hombre sea gay Sí Yo sí tengo amigos Pero tampoco Le puedo dejarme en casa Y mi esposa Queridme con un amigo Todos los días ¿Tú sabes? Right Así que Algo está pasando Ahí A ver Harold Explica el man code El man code Ese es el Cuando un amigo Te dice Necesito tu ayuda Sal conmigo Date un par de tragos Es tu deber Como amigo Pero todas las noches Bueno Para eso Se hicieron I'm sorry Una noche sí Una noche no Bueno Es lo que dijo ella Tiene poco partido Tres días fuera Y cuatro en casa Pero confiesa Harold Confiesa Están los dos hombres Tomando Ven a dos chicas Por ahí A ellas no les importa Y no te van a preguntar Si tú eres casado ¿Cuál es el soltero? ¿Cuál es el recién divorciado? Y la mujer no le importa Aunque te vean la sortija De la go Por eso Hay que tener confianza En la casa Y si tú no confías En tu marido Salga con el amigo de él A darse un trago O a pasar un buen tiempo Sí Si el hombre va a ser infierto Lo va a hacer Cuando sale con el amigo Cuando va a trabajar Cuando va al lunch A cualquier hora del día A ver Eso Jessy ¿Qué opinas? Ay mi amor ¿Qué pasa con las mujeres? Por Dios Ay Dios Confían en sus maridos Y ya El que se tiene que ir Se va Punto ¿Qué les pasa? Wow A ver Háblale directamente A Kathy Ahí Jessy ¿Qué le quieres decir? Katia No te arrastres Tu marido Si es que te va a querer dejar Te va a dejar Donde sea A la hora que sea Y con quien sea Tiene que ser dura Tiene que ser dura Así igual que Jessy Tienes que confiar En tu marido Ya Además los matrimonios No son cárceles Mija Déjalos respirar al hombre Ok Ok Levanta Levanta Levantate Enrique En la radio Es una nota Se escuchó en los carros Y en las trocas La otra Emisora en bancarrota Y Enrique Alborota 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 Como que te pate esa boquita El tufo en la mañana No se quita Te eches Comí un poco de pastita Y te hace falta El agua bendita El agua bendita Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Pa' que muevan la falda Y el mahón En ese tapón Más En Guayna Vichy Ey Enrique Santos El número uno En la radio Sacándole el estadio Oíste No escucho Manan el tapón Prepárate A imprimir y ganar Todo el dinero Que puedas En el concurso La casa de dinero Con Enrique Santos 844 Yes Enrique La llamada número 4 Tiene la oportunidad De participar Imprimir Y ganar La casa de dinero 844 9373674 Hello Good morning ¿Quién habla? Sí, buenos días Mi nombre es Maricel Maricel Enrique Go Eso va a activar la máquina La máquina empieza a escupir dinero Te vas a poder quedar con todo ese dinero Siempre y cuando me pares la máquina Antes de que suene la alarma Porque si suena la alarma Antes de que pares la máquina Te fastidiaste No te llevas nada Pero si paras la máquina Antes de que suene la alarma Todo ese dinero que imprimiste Es tuyo Ok ¿Estás ready? Sí Grítame ahí Enrique Go Y comenzamos Enrique Go Vamos Mami Suerte Let's go 50 100 A por 100 dólares 150 200 250 250 ¿Quieres continuar? 300 Sí, sí, sí 350 350 Me tienes que decir cuando quieres parar 400 500 Ay Ay, no No Ay, ya, ya No puedes Ay, mami Sorry Sonó la alarma Y no lo paraste Ay Oh, my God Ay Entonces A la próxima Suerte, ¿ok? Besitos Exactamente En una hora Tienes otra oportunidad De ganar mucho cash Con el concurso La casa de dinero Con Enrique Santos Vámonos con la clavada telefónica Y es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a él a poner la En mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Hello Sandra Sí Hola Sandra Es Rigo Aquí del trabajo Tú no me conoces Yo acabo de comenzar La semana que viene ¿Cómo que la semana que viene? Sí, o sea que yo voy a empezar Ahora la semana que viene Pero tú no has empezado todavía Exactamente Yo acabo de comenzar La semana que viene Por eso te lo dije así Ok Mira Quiero comenzar Con el pie izquierdo ¿Cómo así con el pie izquierdo? Exactamente De una manera correcta Y sana Estoy amando a todos los empleados Porque me enteré Que Novevia Está cumpliendo años La semana que viene Estoy recolectando 10 dólares De cada uno de los empleados Para comprarle un cake Un bizcocho No, no No gracias No gracias No ¿Y por qué no? No, conmigo no cuentes No Yo con esa Con esa yo no No comparto No seas mala compañera Sandra No seas mala compañera He recolectado 10 dólares De cada uno De los compañeros De trabajo de ella Para así poderle comprar Un birthday cake Next week Con lo del dinero De los demás Ya tienes más que suficiente Ni que le fueras a comprar Un cake De oro Gracias No quiero ¿Pero y eso? ¿Por qué esa mala actitud? No, no, no Hell no Ella Esa muchacha Tú la vas a conocer No trabaja Siempre está en el Telefono Tiquitiqui Pone su musiquita alta Y no me deja concentrarme Y no quiero No quiero nada que ver con ella Ah, es que tú tienes Un problema personal con ella Un historial ya Sí, sí No Tú la vas a conocer Y a veces llega Y tiene una peste De ratoncito muerto ¿Puedo acostar con los 10 dólares? No, dile a ella Que vaya a Que se vaya a acostar Con el jefe otra vez Para que le den Los 10 dólares Hello Sandra No, Rigo No me vuelvas a llamar No estoy interesada No quiero nada que ver Con esa chismosa Por favor Déjame en paz Quiero trabajar Pero espérate Vamos a hablar aquí Con sinceridad La que está hablando mal De alguien Eres tú Que acabas de decir Que ella se acostó Con alguien Para poder Tener su posición Yo estoy ocupada Por favor, Rigo No me molestes más Que estoy trabajando No quiero nada que ver Con ella Hello Aunque sea por la velita Pon la velita Si existiera una velita Que dijera Soy Eso sí la pongo Pero como no existe No voy a poner Ni siquiera la velita No voy a hacer nada ¿Ok? No me vuelvas a llamar Por favor Hello Sandra Sí ¿Quién es? Soy yo, Rigoberto Ay, Rigoberto Mira Estoy Estoy Te estás en speaker Aquí está Noevia Y todo el mundo Ayúdanos a cantar Happy Birthday para ella ¿Ok? Happy Birthday No, estoy trabajando No, estoy trabajando Happy Birthday to you No, estoy trabajando No, estoy trabajando No, estoy trabajando I'm ready to you Ay, aquí está Sandra El niño Te quiero saludar Sandra, ¿qué le quieres decir? Ay, Happy Birthday Felicidades Que lo cumplas bien Que lo cumplas bien Que cumplas más Eres tremenda hipócrita Estoy hasta temblando Estoy hasta temblando No, no puedo Ay, Dios mío Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan Siempre Siempre atractivo Siempre atractivo Nunca inactivo Nunca inactivo Es Enrique Prepárate a imprimir Y ganar Todo el dinero Que puedas En el concurso La Casa de Dinero Con Enrique Santos 844 Yes Enrique 8449373674 La llamada número 4 Tiene la oportunidad De imprimir mucho cash Con la Casa de Dinero Hello, buenos días ¿Quién habla? Hello Christian Christian En la llamada número 4 Felicidades ¿Estás listo para imprimir billetes? Excelente Suerte para ti Me dices Enrique Go Eso activa la máquina Empiezas a imprimir cash Te puedes llevar todo ese dinero Siempre y cuando Pares la máquina Antes de que suene la alarma Suerte Me tienes que decir Cuando quieres parar la máquina Tienes que parar la máquina Antes de que suene la alarma ¿Ok? Ok, ok Suerte Christian Dime Enrique Go Aquí vamos papi 50 100 150 Va por 150 dólares Christian 200 250 250 250 Christian ¿Quieres seguir? 300 Sí 350 350 Ya, ya Para, para Ya Te acabas de ganar 300 350 50 dólares 350 ¡Uuuh! Excelente Gracias Enrique Gracias a ti Christian Por escuchar Tú 949 350 dólares ¿Qué vas a hacer con el dinero? Señora Muchas gracias Son los máximos Qué rico papi Gracias a ti por escuchar Mi hermano Un fuerte abrazo Felicidades Christian 350 dólares Para ti Exactamente En una hora Tienes otra oportunidad De ganar mucho cash Con el concurso La casa de dinero Con Enrique Santos Regalando mucho billete Vámonos con la clavada telefónica Que es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy para esta Comer Que se vaya a él a poner La En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete para la Con la clavada Telefónica ¿Aló? Si, usted es el mecánico Si, soy el mecánico Mire señora A mí me hace falta ayuda Por favor Estoy Estoy manejando mi carro Está encendido Ahora Se está acelerando solo Y de repente Coge una velocidad así Y de repente Pierde Como ahora Tú estás perdiendo La velocidad Y como que se me quiera apagar A ver si tú Yo necesito llegar al trabajo Y el carro este No está funcionando Mira, escucha eso Oye, pero que carro es este ¿Un carro viejo o un carro nuevo? Viejo Los carros nuevos No suenan así Para resolver esto Tienes que comprarte Un carro nuevo Señor Usted me puede ayudar ¿Usted es mecánico O usted es vendedor de carro? ¿Qué pinta tú ahí? Hermano Pero en la mente De quién cabe Que yo llame un mecánico Para que me arregle un carro Y en vez de ayudarme A arreglar el carro Me dice que me vaya A comprar un carro nuevo Entonces Tú no eres mecánico Deberías dedicarte Más bien A vender carro ¿Sí o no? ¿O estoy yo que Soy yo el que estoy equivocado? Yo no entiendo Explícame a ver Si yo puedo entender ¿Usted me dice que tiene Un carro viejo? ¿Cómo no puede Arreglar un carro viejo? La mano Manda Es como que yo vaya A un dealer Y en vez de que el vendedor Me trate de vender Un carro nuevo Mejor me dice No, no te compres El carro nuevo Mejor arregla el viejo Eso tiene sentido Pero si el número 3 Aquí Que yo te lo arregle Lo te va a decir Que te lo van a decir Escucha los sonidos Que está haciendo La mano ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema Que tiene este carro? Escucha todos los sonidos Que está haciendo Escucha eso Escucha ¿Y cuánto cuesta eso? Ya estamos hablando Tú ves Ya me estás explicando Ya algo Estamos hablando español Bueno Esto depende del carro Como lo quieres Si lo quieres usado El motor Lo quieres overjoleado ¿Cómo lo quieres? Yo quiero que ande A mí que Me importa el nombre Que le ponga Yo lo que quiero Es que ande Que funcione Que no suene así Yo no sé Quien te dio mi número Pero mira Esta es la solución Que tenemos Un motor ¿Cómo lo quieres? Nuevo usado Ahora escucha Ahora escúchame Ahora mijo Escucha ¿Y ahora qué le pasa? Bueno Y cuál es Ah ahora Se puso Está echando humo Aquí Yo le eché gasolina No sé qué Fue lo que pasó ¿Me vas a ayudar O no me vas a ayudar? Lo que quiera Ya me tiene cansado Está me llamando aquí No me resuelve No quiero hacer ningún Trabajo Pero por qué Usted me habla así A ver Me tiene más de media hora Preguntando por qué Tiene el carro viejo No, ahora es un crucero también Papo te habla Es una broma telefónica Tus compañeros del trabajo Nos dieron el teléfono ¿Quién fue que nos dio? Ricardo Dice que es mecánico Amigo tuyo Nos dio el teléfono Para llamarte Cuídate mi hermano Bye Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es Arrancando con un poquito de gente De zona Y es quienes van a estar En nuestro iHeart Radio Fiesta Latina Sábado 12 de noviembre American Airlines Arena Compra tus boletos Right now Ticketmaster.com Y está con Tunday Y Harold's Birthday ¡Papárate a imprimir y ganar Todo el dinero que puedas En el concurso La Casa de Dinero Con Enrique Santos I know you want to win this money baby 844 Yes, Enrique 844-937-3674 Hello, buenos días ¿Quién habla? Susel Hello, Susel ¿Cómo andas? Mis amores Aquí nerviosas No, chica No tienes que estar nerviosa ¿Tú quieres ganar billete? Sí, sí, sí Me hace falta Enrique Me hace falta Ok, corazón Bueno Ya eres la llamada número 4 Tú me vas a decir Enrique, go Eso va a activar la máquina Vas a imprimir el dinero Tienes que parar la máquina Antes de que suene la alarma ¿Estás ready? Vamos Dale, dispara Suerte Enrique, go Here we go, baby ¡Vamos, vamos, 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 vamos Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Va por dos cincuenta Trescientos Trescientos ¿Quieres seguir? Sigo Trescientos cincuenta Tres cincuenta ¿Quieres seguir? Cuatrocientos Trescientos cincuenta Tienes otra oportunidad de ganar mucho cash Con el concurso La casa de dinero Con Enrique Santos Ok, vámonos con la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado, visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la cincuenta en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica Hello Sandra Sí Hola Sandra, es Rigo, aquí del trabajo Tú no me conoces, yo acabo de comenzar la semana que viene ¿Cómo que la semana que viene? Sí, o sea que yo voy a empezar ahora la semana que viene Pero tú no has empezado todavía Exactamente, yo acabo de comenzar la semana que viene, por eso te lo dije así Ok Mira, quiero comenzar con el pie izquierdo ¿Cómo así con el pie izquierdo? Exactamente, de una manera correcta y sana Estoy amando a todos los empleados porque me enteré que Novevia está cumpliendo años La semana que viene estoy recolectando 10 dólares de cada uno de los empleados Para comprarle un cake, un bizcocho No, no, no gracias No, gracias, no ¿Y por qué no? No, conmigo no cuentes No, yo con esa... Con esa yo no comparto No seas mala compañera Sandra, no seas mala compañera He recolectado 10 dólares de cada uno de los compañeros de trabajo de ella Para así poderle comprar un birthday cake next week Con lo del dinero de los demás ya tienes más que suficiente Ni que le fueras a comprar un cake de oro Gracias, no quiero ¿Pero y eso? ¿Por qué esa mala actitud? No, no, no Hell no Ella, esa muchacha, tú la vas a conocer No trabaja, siempre está en el... Se lee con los tiquitiquis Pone su musiquita alta Y no me deja concentrarme Y no quiero, no quiero nada que ver con ella Ah, es que tú tienes un problema personal con ella, un historial ya Sí, sí, no Tú la vas a conocer Y a veces llega y tiene una peste de ratoncito muerto ¿Puedo contar con los 10 dólares? No, dile a ella que vaya a... Que se vaya a acostar con el jefe otra vez Para que le dé los 10 dólares ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Rigo, no me vuelvas a llamar No estoy interesada No quiero nada que ver con esa chismosa Por favor, déjame en paz Quiero trabajar Pero espérate Vamos a hablar aquí con sinceridad La que está hablando mal de alguien eres tú Que acabas de decir que ella se acostó con alguien para poder tener su posición Yo estoy ocupada, por favor, Rigo No, no me molestes más Que estoy trabajando No quiero nada que ver con ella ¿Aló? Aunque sea por la velita Por la velita Si existiera una velita que dijera Que dijera Soy... Eso sí la pongo Pero como no existe No voy a poner ni siquiera la velita No voy a hacer nada, ¿ok? No me vuelvas a llamar, por favor Hello Sandra Sí, ¿quién es? Sí Soy yo, Rigoberto Ay, Rigoberto Mira ¿Qué? Estoy... Te estás en speaker Aquí está Noevia y todo el mundo Ayúdanos a cantar Happy Birthday para ella, ¿ok? No, estoy trabajando No, estoy trabajando Ayúdanos a cantar Happy Birthday para ella, ¿qué le quieres decir? Ay, Happy Birthday, felicidades, que lo cumples bien, que cumplas más Eres tremenda hipócrita No, pero si no, no, que lo cumpla bien, que tenga un feliz día Oye, y la parte que tú me contaste que ella se acostó con el jefe Yo no, yo nunca no Eso no es verdad, yo no dije eso No, Noevia ¿Quién me habla? Sandra, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica Oh my God, no Why did you do it? ¿Por qué me haces esto? Estoy... Estoy está temblando, no, no puedo Ay, Dios mío Ay, qué clavada Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Y Jarl, Jarl, ¿you ready? Un poquito de merengue, un merenguito para el cumpleaños de Jarl Happy Birthday, Jarl No, 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 no No, 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 no